Y los trabajadores de la limpieza de los hospitales del campo de Giraltar valoran para las movilizaciones a la propuesta trasladada ayer por la empresa Serveo. La plantilla reclama la equiparación salarial con los compañeros del resto de la provincia que cobran más por el mismo servicio de la misma empresa. Tras la reunión de ayer la empresa les trasladó una propuesta de subida salarial del 3% para 2024 y del 3% para 2025 con una subida de horas de asuntos propios y 7 euros al transporte. Los sindicatos mantendrán esta tarde una asamblea con los trabajadores para decidir si aceptan la propuesta y desconvocan la huelga.